Las personas nos comunicamos más allá de la voz. Y en momentos difíciles, ausentes de tacto, hay gestos que valen más que mil palabras. Gestos que han estado siempre. Gestos que han llegado para quedarse. Gestos que mueven el mundo, que te hacen único. Gestos universales. Gestos que parecen magia, pero son esfuerzo, pasión y compromiso. El gesto, el gesto nos une. Y a veces solo un gesto puede cambiarlo todo. Gracias. 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 Gracias.